Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues bueno, aquí tenemos al Capitán Cracker. Capitán Cracker, de los Thundercats. Es uno de los criminales que es perseguido siempre por Mandora, la oficial interplanetaria. Pues bueno, vamos a ver qué tal lo han hecho en esta ocasión. Vamos a sacarlo de suscripción. Primero quitamos la primera bolsa. Aquí tenemos la caja del Capitán Cracker. Vamos a abrirlo, y aquí lo tenemos. Viene con muchos accesorios para variar. En esta línea tiene demasiados accesorios. El arte está muy bien hecho. Se ve muy bueno, de verdad que sí. Y bueno, vamos a abrirlo, a ver qué tal. A ver, ahora vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Veamos, a ver qué encontramos por aquí. Pam, 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 pam. Ok. Primera prisión. Fuera la burbuja. Ahora, bueno, esto está pegado con una cinta adhesiva. Hay que cortarlo. Y listo. Esto ya está. Y bueno, como pueden ver, tiene varios accesorios. ¿Vale? Yo no saco todos, no los necesito. Saco la espada clásica, que es con el que voy a comparar cuando tenga la otra espada del vintage. En algún momento. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de agarre de mano. La llave esta, para las tuercas. Vamos a sacar la... 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 El arma clásica, la espada clásica. Y bueno, también creo que voy a sacar la daga. A ver, vamos a ver. Vamos a sacarlo de aquí. Al capital. A ver. Eh, eh, eh. Vale. Esto ya está. Vamos a sacarlo por un lado. Y bueno, a ver qué pasa aquí. Ya está. Listo. Suficiente. Como siempre, lo hago primero de la pierna. Que para mí es la forma más fácil. No sé por qué. Pero bueno. No sé si tiene una mejor manera. Pero bueno. Ya salió de su prisión de plástico. Aquí tenemos al capitán Cracker. Pero tiene los puños cerrados. Por lo cual. Le tengo que cambiar un puño. Para poderle poner. Eh, la espada, ¿no? A ver, vamos a ver. Un momento. Aquí está. Vamos a sacar este puño de aquí. Sí. Y se lo cambiamos por este. La verdad que está muy fácil sacarle los puños y hacerle el cambio, ¿no? La verdad que lo han hecho muy bien esto. Y entra perfecto. O sea que genial. Listo. Ya tenemos el cambio de mano. Ahora, bueno. Vamos a sacar la daga. Esta de aquí. Listo. Y lo vamos a poner en el bolsillo de la daga. Para dejarlo ahí. Bien equipado al capitán Cracker. Así está. Perfecto. Listo. Ahora hay que ponerle la espada. La espada de pirata. Ok. Está complicado. Vamos. Tengo que abrirle un poquito el dedo. Empezar por el dedo gordo. Y... Casi, casi ya está. Ya está. Listo. Pues bueno. Aquí tenemos al capitán Cracker. Está también súper bien hecho. Me encanta cómo está. Vamos a ponerle un loro. El de las alas cerradas, mejor. Vamos a quitar este de aquí. Ya está. A ver. ¿Qué tal? Listo. Aquí tenemos al loro. Y tiene un enganche. Vamos a ver. ¿Dónde está el capitán? Por aquí. Pues bueno. Atrás tiene un hueco justo para el enganche. Aquí lo van a poder ver. Ahí está el huequito en el hombro. Entonces simplemente lo encajamos aquí. Y ya está. Bueno. Un poquito mejor creo yo. Ya está. Ah. Se salió. No encaja perfecto el loro. Pero bueno. Está bien. Aquí tenemos al capitán Cracker con su loro. Que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama el loro? El loro. Si se acuerdan y me lo pueden dejar en los comentarios. Genial. No creo que Loki, ¿no? No. Dudo que sea Loki. Bueno. Ahí estamos. Pueden verlo de lado. A capital Cracker. Por la espalda. Por la espalda. Y el otro lado. Claro. En los figuros. Las figuras vintage tenía la acción del brazo, ¿no? Tenía una palanca en la parte detrás del brazo. Con el cual la accionabas. Y moví el brazo. Pero bueno. Aquí podemos ver al capitán Cracker de cerca. Está muy bien. Muy bien detallado. La cara está muy bien esculpida. La pintura creo que está muy bien. También. No tengo problemas con la pintura. A ver. Las articulaciones es bastante dura por aquí. Qué pena que se quedaron estos circulitos de la articulación. Que no lo han quitado. Pero bueno. Aquí lo podemos ver. Está bastante duro. Bueno. El zapato parece que no tiene mucha articulación. Es muy... Está un poco suelto. Y no se mueve casi nada. No voy a forzarlo, ¿no? Aquí podemos ver la cintura. De un lado al otro. O también se puede agachar. Como se puede ver. Bueno. Aquí tenemos los brazos. Puede abrir el brazo. Se puede mover la parte del brazo. El hombro. El antebrazo. La muñeca o la mano. Se puede doblar para un lado o para el otro. Así. Como se puede ver aquí. Está bien los puntos de articulación. Solamente el pie es lo que no me convence mucho. Pero ahí todo está muy bien. Sí. Está muy bien. Y está bastante rígido. Excepto el pie. Aquí lo podemos ver también. A ver. Sí. Está perfecto. La verdad que sí. La cabeza. A ver. Está bastante dura. ¿Esto se mueve? Yo creo que sí, ¿no? Sí se tiene que puede sacar. A ver. No quiere por el momento. Ahí está. Ya se movió. Para arriba, para abajo. Para los lados. Perfecto. Entonces, bueno. La cabeza también se mueve, como se puede ver. Y bueno. ¿Ustedes recuerdan la figura? También salió en el vintage. Como dije. En las figuras antiguas. Claro. Esto es mucho más detallado. Se puede ver. Tenemos inclusive el loro. ¿Vale? Y lo puedes poner con el loro de las alas abiertas también, si deseas. Cuando se irritaba el loro, estiraba las alas. Y bueno. Aquí podemos ver al Capitán Cracker. Vamos a ponerlo ahora al lado de... Mandora. Su terror. Que siempre se escapaba de esta tía. Bueno. Aquí están juntos. Mandora. Y ahora, quizá podemos poner aquí también a... Lion Mo. Creo que sí. Vamos a ponérselo. A ver. Aquí está. Y bueno. Aquí lo tenemos con Leono. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado el video. Si pueden, déjenme un like. Y suscríbanse al canal para más. Aquí podemos ver la otra cabeza. Pues bueno. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.